Ayer fue el debate de los candidatos a vicepresidentes argentinos y el tema ambiente que no está por ahora en la agenda del debate fue traído por Nicolás del Caño. Veamos lo que decía. Como tampoco yo, desde mi provincia, Mendoza, que es una provincia que es un oasis que se hizo a partir de los ríos, se puede permitir que se contaminen libremente los ríos de aquellas provincias que viven y su producción vive de ellos. Quiero decirle a Petri que la UCR y el PJ pactaron para ir en contra de la ley 7722 que prohíbe el uso de las sustancias tóxicas en la mega minería y eso pasó en Mendoza y la gente salió a la calle, salió a la calle, se movilizó, tanto que habla de reprimir cualquier movilización, salió a la calle y la ley sigue vigente gracias a esa movilización. Y quiero decir que en esto están de acuerdo con el peronismo porque en Chubut Arcioni reprime y persigue a todo el pueblo que hace tiempo dijo no es no a la mega minería. Y quiero preguntarle a Rosy cuál es el masa que le va a tocar, le tiene que contar a la gente cuál es el masa que le va a tocar, el que dice que la cordillera es una torta porque quiere avanzar en la mega minería, cuál es el masa que le va a tocar. En el 2019 ustedes hicieron un pacto con el kirchnerismo en Mendoza para modificar la ley 7722 que protege el agua del uso de las sustancias tóxicas. También el presidente de tu partido, Gerardo Morales, avanza con la entrega del litio y sobre los territorios de las comunidades originarias en Jujuy. Entonces quería preguntarte si verdaderamente a ustedes les importa la destrucción ambiental o solamente defienden las ganancias de las empresas. No, Nicolás, vos sabés bien mi posición. Nosotros creemos que hay que hacer minería en la República Argentina. Pero minería con licencia social, minería con controles, minería que sea sustentablemente ambientable. Vos pensá un solo dato. Tenemos más de 40% de pobres en la Argentina. Y exportamos 3.500 millones de dólares en recursos mineros. Del otro lado de la cordillera, en Chile, exporta 43.000 millones de dólares. Y una de las palancas que sin lugar a dudas tiene la República Argentina para generar inversión, para generar trabajo de calidad, es la minería. Es el litio, por ejemplo. Te doy un dato para que conozcas. Mientras que la República Argentina exporta 750 millones de dólares en litio, en Chile están exportando 7.500. ¿Sabés qué es eso? Es más trabajo, es menos pobreza, es más calidad de vida para los argentinos. Primero, en Jujuy, la entrega que están haciendo del litio, si esos recursos quedaran en la provincia, permitiría en muy poco tiempo resolver el problema habitacional y que todas las personas en Jujuy, todas las familias tengan un techo. O sea, primero están entregando. Y segundo, quiero decirte que en Mendoza quedó muy claro que el agua vale más que el oro. Que la gente salió a la calle. Vos pedís un plebiscito, pero realmente lo que se vio en el 2019 es que todo el pueblo salió a la calle y dijo que el agua vale más que el oro. Y no hay licencia social para avanzar con la mega minería contaminante. Eso quedó muy, muy claro en el 2019 y hace años, ¿no? Como también en Chubut, en otras provincias. Tiene que responder Petri. Sí, yo fui muy claro. Y lo expresé públicamente y vos lo sabés. Yo dije, esto no es con 10.000 personas que se manifiesten. Esto es llamando a un referéndum. Porque vos sabés por qué estuviste en Mendoza. Que en Malargue sí hay licencia social. Y por eso nosotros decimos, es con la minería, es con Vaca Muerta, es con el campo, es con nuestros recursos marítimos y es con cada una de las economías regionales. Con la pera y la manzana en Río Negro, con la yerba mate y el té en Misiones y Corrientes, con la vitivinicultura en Mendoza, en San Juan y en 16 provincias más que se producen. ¿Estás de acuerdo con Maza que dice que la colisera es una torta? Tenemos que recuperar las economías regionales y el aparato productivo de nuestro país si queremos bajar el desempleo y si queremos erradicar la pobreza. Porque este desempleo que decía recién Rochelle, es un desempleo autocontruido a partir de que lo tapan con planes sociales. Contaminación de los ríos, contaminación del agua, megaminería, derechos de las comunidades originarias. Seguramente muchos de estos temas se tocan en el debate del 8 de octubre, el debate presidencial. Ya que gracias a una votación que se hizo online, se incluyó desarrollo humano, vivienda y protección del medio ambiente como tema para debatir. ¿Vos qué pensás de esto?